hola qué tal muy buenas tardes ya son las 1 y 18 minutos de hoy viernes 14 de febrero venimos con bastante retraso en el día de hoy pero bueno tampoco tampoco ha pasado mucho durante la mañana una sesión muy neutra en la mayoría de los índices salvo en el ibex que está un poquito un poquito más fuerte vamos a empezar con el dax como siempre estamos por encima del precio de apertura a diario lo cual es positivo ya comentábamos esta mañana que mientras estuviésemos por encima de ese de ese nivel pues la predisposición sería alcista con un objetivo muy claro no 13.830 que es sor anual vamos a seguir igual vamos a seguir con esa predisposición este nivel debe de tener debería debería tener cierto poder de atracción al precio con lo cual sería nuestro escenario más probable si el precio se viniese por debajo de la apertura diaria y viniese a los mínimos del día pues lo más probable es que pudiésemos venir a 13.690 son los niveles que habría que estar vigilando en este momento el euro stocks sigue con cierta solvencia por encima del 3841 sor anual el primero del primero del año y y bueno tampoco es que se estemos teniendo mucho recorrido en el día de hoy la verdad que casi bueno menos un 0,4 por ciento de volatilidad lo que podemos tener desde desde la preapertura a las 8 de la mañana muy poquita muy poquita cosa es el nivel que tenemos que seguir vigilando no en este caso lo relevante es el cierre diario lo que sé cómo se produce ese cierre no si por encima por debajo de 3841 mientras tanto bueno si seguimos por encima de disposición alcista objetivo y primer objetivo diario 3864 no pero hoy hoy parece que la cosa está bastante tranquila bastante tranquila el ibex sí que está con un poquito más de fuerza lo que sí tenemos que tener en cuenta que aquí se está produciendo parece un patroncito de agotamiento verdad puede ser perfectamente para hacer una corrección de grado menor y seguir subiendo pero hay que tenerlo también en consideración no si nos fijamos pues desde el día de ayer desde el cierre oficial o mejor dicho desde el los máximos que hemos ido haciendo son cada vez más están cada vez más cerquita máximos crecientes eso sí pero con ese patroncito de agotamiento aquí el nivel a vigilar en el día de hoy pues por arriba la zona de 10.000 lógicamente número redondo como pocos puede ser un nivel psicológico y ahí por ahí teníamos un nivel no sé si era semanal mensual pero ahí lo teníamos no y por encima de 10.061 era nivel anual por abajo el más relevante sigue estando en 9.822 bastante lejos no mientras sigamos por encima del precio de apertura diario predisposición alcista eso sí si vemos que con esta situación el precio no puede alcanzar esos 10.000 y se nos mete de nuevo por debajo de 9.958 podríamos iniciar un movimiento correctivo de grado menor aprovechando que también por ahí tenemos un nivel de cierta relevancia en 9.940 en eeuu de momento sesión plana sesión europea plana un movimiento en la sesión asiática como si como viene siendo habitual no tenemos esta semana salvo ayer jueves que tuvimos la sorpresa de que iniciamos la sesión asiática cayendo el resto de días pues con impulso ese movimiento de aquí pues no parece no parece impulsivo parece más bien corrección lo importante en el nasdaq es que hemos alcanzado se alcanzó ayer ese 9.630 y estamos por encima no estamos muy alejados estamos justo en ese en ese nivel pero estamos por encima con esa estructura que se está dejando y sobre todo la que tenemos aquí estaría podemos estar hablando perfectamente de una de una última corrección para hacer un nuevo impulso o que aquí hayamos terminado el impulso mientras estemos por encima de 9.602 vamos a mantener esa predisposición pero mucho ojo a lo que pueda pasar en el día de hoy con ese nivel 9.630 sobre todo lo que lo que es interesante es ver el lo diré el cierre diario bien el sp500 un objetivo claro 3398 3400 en el siguiente sobra anual de momento movimiento mínimo en la sesión europea exactamente vamos a aplicar el mismo criterio que en el nasdaq mientras estemos por encima de 3375 que es precio de apertura diario vamos a mantener esa predisposición niveles 3391 como primera zona de resistencia significativa en el intradía 3398 como objetivo primario si se pierde el precio de apertura a diario pues 3.362 61 puede ser un nivel que podamos venir a tocar terminamos con el dow jones en este caso pues también con un poquito menos de fuerza como es habitual como viene sucediendo en las últimas semanas ayer no sé ni ayer ni hoy en la sesión asiática se ha conseguido hacer un nuevo máximo histórico estamos no obstante por encima del precio de apertura diario también con lo cual mantendríamos esa predisposición alcista para el día de hoy 29 mil 560 29 mil 707 el 30 mil parece quedar bastante lejos quedaría tendríamos que ver un día de muchísima volatilidad alcista volatilidad por encima de un 2 por ciento para poder alcanzar ese nivel que sería el siguiente sobra anual bien vamos a seguir con con la predisposición mientras estemos por encima del precio de apertura y si se pierde 29 mil 303 sor anual es el que tenemos que vigilar de acuerdo bien pues de momento esto es todo sobre las cinco y media aproximadamente con el cierre europeo haremos el último repaso semanal muchas gracias y seguimos